¡Hola Pau Lovers! Bienvenidos al canal Pau La Blanca Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros y activar la campanita. En el vídeo de hoy voy a visitar un camping abandonado y para ello estoy con mi hermana Lucía. ¡Hola Pau Lovers! Y mi hermano Marcos. ¡Hola Pau Lovers! Si queréis saber qué pasa en el camping abandonado, quedaros con nosotros dentro de un vídeo. Bueno chicos, vamos allá. La verdad es que no está tan lejos de mi casa, ¿que no? No. Está súper cerquita. Súper cerca. Y algunas veces nos vamos allí con la bici y todo porque está chulísimo y esísimo. A mí me encanta ir a ese círculo. Pau Lovers, os tengo que contar una cosa. Ahora, al camping abandonado donde vamos a ir está la guarida secreta del Hombre Misterioso. ¡Al jefe! ¡Al jefe! Que mis hermanos no se creían que lo había encontrado, así que se los voy a demostrar que sí, que es verdad que lo había encontrado. ¿Vosotros qué creéis chicos? ¿Que estará o que no estará? No estará. ¡Ups! Pues sí está. ¿Y qué había encontrado ahí? Pues por fin, mi móvil, mis squishies y me dejó el agua en mi piscina. ¡Ah, por fin! Chicos, ya estamos llegando. No os separeis de mí porque puede ser peligroso. Cuidame la mano. ¡Marcos, ven aquí! No te separeis de mí. ¡Marcos! ¿Ven? Chicos, ya hemos llegado. Tenés cuidado para entrar. Porque aquí veo muchos cristales y muchas cosas. ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! Bueno, chicos, ya estamos aquí y tenéis que tener mucho cuidado. No os separeis de mí. Sí, porque esto tiene mala pinta. Sí, y muy mala pinta. Muy, 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 mucha. Plástico y basura. Es pesado una lata. Sí, y me estoy pinchando. Un montón. Vamos, muy despacito. Y cuidado con los cristales. Vale. Chicos, mirad, os lo dije. Esa es la guarida del hombre misterioso. ¡Arraje! Paolo Bears, Marcos ha ido por el otro lado y no sabemos dónde está. Seguro que está en peligro. Paolo Bears, aquí no me encontrará el hombre misterioso. ¡Esto tengo un alma! Paolo Bears, tengo mucho susto. ¿Creéis que me encontrará aquí el hombre misterioso? ¿Habéis oído eso? Paolo Bears, creo que he escuchado algo. ¡Socorro! ¡Ahí está, Marcos! ¡Corre! ¡Venga, Marcos! Chicos, corres, tenemos que irnos porque corremos peligro. ¿Lo ves? Os lo dije. ¡Vamos! Tenía razón. ¡Vamos, chicos! ¡Lucía y Marcos! ¡Lucía y Marcos! Yo qué sé, ¿dónde habrá ido? ¿Se habrá quedado atrás? No sé. No lo sé, pero yo voy a ir a buscarlo. Yo no, yo tengo miedo. Pues yo voy a ir a buscarlo. Bueno, chicos, de verdad no sé dónde está mi hermano, ¿eh? Tenemos que ir corriendo a buscarlo. ¿Vale? Bueno, chicos, tenemos que despedir ya el vídeo. Así que si os ha gustado, dale a like. Y si no, también, no os olvidéis de suscribiros y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Vamos, Lucía, corre! ¡Tengo miedo! Paul Lovers, espero que os haya encantado este vídeo y quiero que sepáis una cosa. Tanto este vídeo como todos los vídeos de YouTube son ficción. Y para los que no sepan qué es ficción, es que es todo de mentira. Mirad, aquí tengo la máscara y mi raro está hasta mi salvo. Así que ya sabéis, dadle a like, compartid con todo el mundo y suscribiros. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!